Acua Fascia Terapia Esta terapia combina los beneficios del agua con las técnicas de la fascia terapia para ofrecer una experiencia única de bienestar, equilibrio y rehabilitación. La acua fascia terapia se lleva a cabo en piscinas especialmente dañadas para este propósito, donde la temperatura del agua se mantiene agradable y confortable. El terapeuta junto con el paciente ingresa en el agua y empieza a trabajar en la liberación de las tensiones y bloqueos en el cuerpo mediante movimientos suaves y armoniosos. El agua juega un papel fundamental en esta terapia, ya que proporciona un soporte suave para el cuerpo, lo que permite que los músculos se relajen profundamente. Además, la flotación en el agua facilita el estiramiento de los tecidos faciales, que son los tecidos conectivos que envolven nuestros músculos y órganos internos, permitiendo una mayor libertad de movimiento y una sensación de ligereza. Durante la sesión de acua fascia terapia, se fomenta la conexión entre el cuerpo y la mente, lo que ayuda a liberar emociones reprimidas y a restaurar el equilibrio interno. Muchos pacientes experimentan una sensación de paz y tranquilidad profunda, así como una mejora en la flexibilidad y la postura. Esta terapia es especialmente beneficiosa para personas que sufren de estrés, ansiedad, dolores musculares, rehabilitación física, problemas articulares, en general, todo lo que sea referente a trabajo de fascias, músculos, trabajo del sistema músculo-esquelético. En resumen, la acua fascia terapia es una técnica sumamente efectiva para mejorar el bienestar físico y emocional. Si buscas una manera única y relajante de cuidar de ti mismo, te animo a que pruebes esta terapia. Te garantizo que te sentirás renovado, revitalizado después de cada sesión. Busque un fisioterapeuta que trabaje en la acua fascia terapia y seguramente va a solucionar sus inquietudes, sus problemas corporales como la dor, de postura, equilibrio y emocional.